¿Qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Bueno, les voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a sus dudas, porque veo bastantes dudas que a veces tienen, sobre todo aquellos chicos que son nuevos. Esta vez me han escrito bastantes, pero veo que hay gran cantidad de chicos que están siendo su primera carrera heroica y pues tienen ciertas dudas, ¿no? Sobre todo que haya habido un pequeño inconveniente con el servidor de que no les ha estado dejando entrar. Bien, como recomendación solamente hay que esperar, ¿sí? Solamente esperen, no se estén desesperando así de que, wow, no, ¿qué ha sucedido? Ya no puedo jugar la carrera, bueno. Eso se puede deber particularmente a pequeños inconvenientes con el servidor. Lo que sucede es que, bueno, si sos de los chicos que juegan con hack, bueno, debido a ustedes, está viendo ese pequeño inconveniente porque el socialpod lo quiere parchar, lo quiere parchar, lo quiere parchar ahí poniendo algunas herramientas para bloquear ese tipo de cosas, o por lo menos para que no estén malogrando el servidor, ¿no? Pero, entonces, y eso también justos pagan por pecadores, como dice el dicho. Entonces eso ocasiona, pues, que haya un ligero inconveniente con el servidor y nosotros no podemos entrar. Pero, en fin, solamente debemos esperar. Otra razón por la que pueden tener ese inconveniente es que su celular ahorita está como que su señal, tienen toda la señal, pero sin embargo no tienen internet. Entonces, quizás porque están abriendo varias aplicaciones, quizás porque no tienen demasiada RAM en su celular. En fin, puede ser también por eso. Entonces eso se soluciona bastante sencillo. Lo que van a hacer es reiniciar su celular. Manuel, mi celular no tiene para reiniciar. Bueno, apaga tu celular y préndelo, porque hasta eso hay veces me preguntan, Manuel, ¿y cómo se reinicia un celular? Pero bueno, solamente es eso, apagar tu celular y prenderlo, por si acaso. En fin, me preguntan bastantes cositas así. Ah, por cierto, quiero mandar un saludo muy especial a una amiga que hace tiempo no conversamos, pero quizás esté viendo este vídeo. Un saludo muy especial a ti, Ana Marcia. Ah, también un saludo muy especial a Lauren Pérez, una chica que me ha estado jugando algunas bromas en el inbox. Me ha asustado, me ha dado un paro, un vídeo que me envió. Pero, por Halloween, me asustó. Pero en fin, cosas que pasan. Fue gracioso. No es la primera vez que a veces me envían así por Halloween a uno de esos vídeos que asustan. Primero está algo normal el vídeo y luego, pum, suena una imagen ahí aterradora. Pero en fin. A ver, ¿a quién más le puedo mandar salud? Ah, claro. Hace mucho tiempo, pues, quería enviarle un saludo, pero no sabía si hacerlo, si sí, si no. Bueno. Recuerdan que yo, bueno, les comparto, ¿no? Todos estos tips de la carrera heroica. Pero, obviamente, al principio de todo, debió haber alguien que, pues, me guió, ¿no? Sobre todo porque yo era un tacañazo así de gastar mis gemas. Y en mi primera carrera, recuerdo haber gastado, pues, un máximo de ocho gemas. El cual, pues, y a eso, pues, se suma que no podía jugar seguido. Entonces, y yo era peor de los que usaban, ¿no? Los dragones grandes para obtener los sistemas de cruz y eclosión. Y eso, obviamente, me demoraba. Recuerdo mi primera carrera heroica que la gané en la vuelta ocho. Ese fue por el noble Dragonfengler. En fin. Después se activó la versión para la... O sea, la primera carrera heroica solamente fue para los dispositivos de la... De aplicaciones. Para los celulares. O tablets. Pero, después hubo una carrera heroica para aquellos jugadores que jugaban en PC. Obviamente, yo también podía jugar ahí. Recuerdo que mis oponentes ganaron nomás en la vuelta siete. Bastante sencillo. Obviamente, los pude haber superado. Pero no. Como yo ya había ganado en la aplicación. Ya no quise hacer esa carrera. Habría que darles, pues, la oportunidad a aquellos, ¿no? Que no tenían celulares. Algunos otros, sí. A pesar de que ganaron en la... En la aplicación. También lo jugaron en la PC. Y por eso creo que tienen tres noble Dragonfengler. Lo menciono porque... Algunos ven a un jugador que tiene tres noble Dragonfengler. Y lo están acusando de hack. Entonces, así no es. Hay veces... O sea, es fácil acusar a alguien sin tener pruebas. Claro. Muchos puede ser que se lo merezcan. No de que le acusen así con pruebas. Pero hay algunos que no. Por decir, el caso de tener tres dragones Fengler. No es que haya sido hack. Sino que al principio hubo una carrera para la... Aplicación y otra carrera para los que jugaban en la plataforma de PC. Como les digo, yo pude haber tenido también tres Fengler, pero no. Y a la carrera de PC yo decidí dejarla para aquellos jugadores, pues... Que no contaban con la aplicación. O no jugaban en celular. Entonces, solamente yo tengo dos. Este y el que me dieron, pues... En la carrera... Ya me olvidé en qué carrera dieron de regalo. A ver, me lo dejan en los comentarios para refrescar mi memoria. En fin. Y bueno. Recuerdo esa carrera también porque... Hubo una persona que... Que me dio los tips. ¿No? Me dio los tips. Me enseñó cómo jugarla. En fin. Ya después yo, por mi propia cuenta, pues hacía el gran esfuerzo... De ahorrar lo máximo las gemas. Y por eso es que puedo a veces llegar a la vuelta 15 con 19 gemas. Porque es así. Con 19 gemas he llegado a la vuelta 15. Y también con 19 gemas llegué a la vuelta 15 en nodo 3 en la carrera, pues... Para obtener al noble dragón entidad. Por si acaso. En fin. A ver. Un saludo muy especial. A mi estimada amiga Susy Vélez. Ella, pues, fue una de las personas que me ayudaron bastante. Sobre todo cuando yo recién comenzaba a jugar. Bueno, regresaba de jugar después de un buen tiempo. En el año más o menos de 2015. Y luego el año pasado que sucedió, ¿no? Lo que es la carrera heroica. Y en fin. Ella sí gastaba gemas. Así que... Y ahí me guiaba, ¿no? Ella me enseñaba. Y bueno. Tenía bastante paciencia conmigo. Porque yo soy bastante preguntón. La razón por la cual yo les ayudo bastante a ustedes es porque... Cuando yo quiero saber algo, me informo. Lo busco. Lo intento entender. Sobre todo cuando una vez me dieron con lo que es el servidor. Para entenderlo. Estuve así, sin mentirles. Como ahí me encontraba disponible. Aproximadamente, pues, habrán sido 8 horas seguidas. 3 días. Así. 8 horas ahí. Día tras día. 8 horas seguidas. Ni cuenta me daba. Pero mientras más lo leía. Mientras más veía los códigos. Los servidor. Wow. Era algo fantástico. Intentando entender. Intentando ver cómo lo hacían. De qué trataba cada idea. De qué trataba cada punto. Para poder yo armar, ¿no? La información que ahora les brindo. Lo que son los mapas. Lo que son también las tablas para la carrera heroica. Ojo. De los mapas más difíciles. El mapa tipo laberinto. Porque para cada línea hay un montón de código que hay que descodificarlo. O sea. La descodificación es entenderlo. ¿Sí? Por si acaso. Como yo ya lo entiendo, lo hago en mi papelito. Lo veo nomás desde mi celular y lo hago en un papelito. Ahí les compartí una imagen de uno este que les había hecho. ¿Sí? En fin. Y ya la edición es... Bueno. Ya saben que yo no soy bueno editando. Pero yo hago ahí... Hago todos mis cálculos. Todo eso lo hago en mi Excel. Y de ahí lo mando nomás al editor. Lo pongo encima de una imagen. Lo exporto y listo. Ahí queda todo. No. Es que no soy editor. Porque yo soy... Soy un jugador de Dragon City. No soy editor. Y esas otras cosas que a veces piensan. A veces me dicen. No. Tus ediciones son feas. Claro. En sí. Bueno. Lo voy a decir. Disculpenme la palabra. Pero sí. Mis ediciones son un asco. Porque no soy editor. No tengo esa imaginación para hacer una buena edición. Porque yo soy más así de lo que es tácticas. De jugar. Jugar DC. Eso sí me gusta. Y en esto sí puedo decir que... Sí. Me va bien. Sí. Pero no ediciones. Pero en fin. A ver. Creo que ya está. Creo que ya obtuve los ítems disponibles. 16, 9 y 2. A ver. Vayamos a ver. 16, 9 y 2. Ah, no. Esta es de la vuelta 7. A ver. La vuelta 8. Así es. Ah, no. 16, 9 y 3. Muy bien. Dice que podemos obtener aquí... Tres. Tres ítems de eclosión. Entonces hay que obtener pues los tres ítems de eclosión, ¿no? Recuerden que ahí está mi tabla. La acuerda que la pueden descargar en mi página en Facebook. DC Manuel. Y también está disponible obviamente en mi grupo. Dragon City. La orden del dragón. Únete al grupo. Si todavía no lo has hecho, te invito pues a unirte. Ya vamos a ser 24,000 miembros ahí. Y pues que nos ayudamos mutuamente. Recuerden que cualquier discusión que ustedes tengan siempre sean respetuosos. En todo sitio. No solamente en este grupo en Facebook. Bueno, que es algo virtual, ¿no? Pero en todo sitio ustedes siempre sean respetuosos. Pues cuando ustedes son respetuosos, ustedes tienen todas las de ganar. Listo. Me salió el último ítem. Y recuerden. Siempre sean respetuosos. Claro, uno puede jugarse, ¿no? Con los amigos y todo. Pero eso ya es entre amigos, ¿no? O molestar a los amigos. Pero en fin. Eso ha sido todo, chicos. Espero os haya gustado el vídeo. Y de ser así, dejar su poderoso like. Eso es todo. Cuídense. Aléjense del lado oscuro. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.